A ver, los saurios más grandes engullen grogs pequeños como si fuesen palomitas mis cosas y por eso voy a restregarme con sus primas. ¡Venga, a cazar grogs! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Perfecto! ¡Esto es la hostia! ¡Pásamelos para que me pueda restregar con ellos, colega! ¡Joder, estos bichos apestan! ¡Deben de haber semeado encima! ¡La hostia! ¡Qué peste! ¡Es perfecto! ¡Venga, vamos a buscar algún saurio que abofetear! ¡Ahí hay uno! ¡El jugo de la fundación! ¿Qué sabrá? En fin, ¡vamos a luchar! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Un momento! Voy a probar un arte marcial que... ¡Súper bien! Yo no lucharía otra ronda. ¡Sangre! ¡Quiero sangre! ¡Relájate! ¡Es solo un momento! ¡¿Lo has visto?! ¡Ja! ¡Ha sido la hostia! Una pequeña hemorragia interna, un par de costillas rotas... ¿Qué más da? Cuando pruebas el peligro, pruebas la sangre. Porque así sabe el peligro, colega. ¡Eh, je, je! ¡Tengo una idea para otra pirueta épica! ¿Estamos seguros de que es una buena idea? Mira, colega, cuando el peligro llama... ¡Respondes, colega! ¡Respondes! ¡Sígueme! ¡Súper salto! ¡Me gusta tu estilo! ¡Uuuh! 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 ¡Un extremo! ¡Por el aire, colega! ¡Menudo aterrizaje! ¡Ah, sí! ¡Hacha, hola! ¡Uuuh! ¡Gran respuesta, colega! ¡Ja! ¡Quieres que presencias este pedazo de salto base! ¡Prepárate! Ah, pero para eso no te hace falta un paracaídas. ¿Qué? ¡Los paracaídas son como los pañales del cielo, colega! ¡Son para bebés! ¿Qué pasa? ¿No quieres vivir al límite? ¿Al borde del peligro? ¡Ve hacia allí y observa mi gran obra! ¡Avísame cuando tengas todo preparado, colega! ¡Súper salto! ¡Me gusta tu estela! ¡Coge aire! ¡Sí! ¡Vivo para saborear el peligro! ¡Grandioso! ¡La hostia de desangriento! ¿Para qué estás ahí abajo? ¡Uuuh! ¡Me cago en la hostia, joder! ¡Por mis vísceras sangrientas! ¡Eso ha sido la leche! ¡Vale, vale, vale! ¡Pirueta nueva! ¡Todo lo que baja, debes subir! ¡Así es como se dice en Villa Peligro! ¡Este ascensor de aquí! ¡Qué lento va! ¡Vamos a darle un poco de caña con unos puñeteros cohetes! ¿Y estás seguro de esto? Para mí has dicho... ¡Sí, joder, cohetes! ¡Consídeme unos cuantos! ¡Esto va a ser piruetagásmico, colega! ¡Uno! ¡Esto va a ser piruetagásmico, colega! ¡No me cansó, les! ¡No me cansó, les! ¡No me receta de ti, muero! ¡No me receta de ti, muero! ¡No me receta de ti, muero! ¡Ya que estaba en malvo! ¡¿Ah?! ¡No me receta de ti, muero! ¡Pronto se me revelará otro! ¡Así vendrá! ¡Ponlos! ¡Llega la hora del peligro! ¡Ahora nos entendemos! ¡Más! ¡Más! Cuando esto haya acabado, quiero que te quedes con el superalijo que tengo en mi casa, ¿vale? ¡La hostia! ¡Da un paso atrás! ¡Voy a ser el primero en montar en esta maravilla! ¿Estás listo, turbotransporte? ¡Así es como se llama ahora! ¡Vale! ¡Qué mal! ¡No ha funcionado! ¡Bueno, no pasa nada! ¡Dispara el detonador! ¡Eso servirá! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Dispara el detonador! ¡Disparale! ¡Pruéba el peligro! ¡Pruéba el peligro! ¡Pruéba el peligro! ¡Uf! ¡In... ¡Un saludo! ¡Pruéba el peligro!